Y otra más de la inseguridad que viven, los choferes operadores de transporte de carga compartieron con 1TV un video en el que se registra el robo a un tráiler en plena autopista México-Puebla. Observe el tráiler que está detenido. Alguien abre la puerta para subir. Lo pararon en plena autopista México-Puebla, en el municipio Esperanza. Los tripulantes de una camioneta balizada con logotipos de la Guardia Nacional. Atrás de él, los autos quedaron varados. No queda más que esperar. Al trailero lo están asaltando. A la distancia, otro transportista graba desde su unidad justo el video que estamos mostrando. Veinte segundos después, la camioneta con todo y códigos encendidos sale de la autopista y toma un camino de terracería. Atrás de esta, el tráiler también sale hacia la brecha. En medio del amanecer, se pierde entre los árboles. Ya lo bajaron, asegura la voz de quien graba. Ay, p***. ¿Cómo se lo bajan, güey? No es el primer robo en el punto con el mismo modus operandi. El 5 de febrero, un OTB le mostró el caso de Raúl, un operador a quien le robaron su tráiler con la misma estrategia criminal. Estaba una patrulla de Guardia Nacional, lo que le llaman un retén falso. Estaba deteniendo los carros, llegué al momento de detenerme a donde estaban ellos. También lo llevaron por un camino de terracería. Cuando lo liberaron, acudió a denunciar ante el Ministerio Público Federal. Sin embargo, hasta ahora su tráiler no ha aparecido. Con uno, Juan Rivas.